Bueno, necesitamos saber el motivo y los argumentos de mí o por la Municipalidad de Amaya, ya que se trata de una ordenanza recientemente aprobada por la Junta Municipal y que fuera aprobada también por el Intendente Municipal. Entonces, para saber los fundamentos y estar también al tanto de lo que se ha realizado de los poderes delante, o sea, que los abogados de la Municipalidad, solamente hace el punto de vista. Muchas gracias. Es que cuando se presenta que tenía que esperar, se ha ganado, ¿verdad? Y esto es lo que todo a paro no es definitivo, no es definitivo, ¿verdad? Pero lo que sorprende es que el Ejecutivo, el que ha formulado, el que ha publicado, el que ha dado vigente lo que se ha hecho acá, o sea, que se siente violado, es una violación de espectro. Este es un atentado contra las reglas, no solamente de origen, contra las reglas morales, porque salió en contra de lo que ha dispuesto su representante del orden legislativo. Y más y más aún, en donde la mayoría de los acuerdos apoyó la resolución que hemos estado haciendo. Por eso, yo creo que el presidente se dé cuenta de que él era el administrador, pero él tiene que manejar y gobernar con su punta, con su punta, presidente. Y nosotros hemos tomado esa determinación. Y lastimadamente, en vez de apelar esa resolución que vino el juzgado, el presidente se allanó, donde nos quitó toda posibilidad de hacer eso, presidente. Pero todavía nos quedan muchos valores morales, ilegales, como para tratar de ir peleando, hasta conseguir otra vez la anulación de este allanamiento al cual usted nos sometió, nos obligó y nos humilló. La Junta fue humillado con el allanamiento de los intendentes de esta situación. Y esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ha jugado con esta dignidad de persona honesta. Porque la unanimidad de esta Junta ha resuelto. Y una orden judicial, en vez de apelarse, él se allanó. Lo cual no sé en qué situación, qué pensarían nosotros, las personas a quienes lo estamos representando. Tienen que, en particular, una sorpresa y mucha molestia con los residuos del intendente.